Temo gracias por su amor, temo gracias al Señor, temo gracias... Todos, todos, alaben al Señor, todos, 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 aleluya. Por las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador y tu hermano. Y tu amigo, por las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador y tu oyente, por las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Amén. Gloria al Señor. Vamos ahora a la palabra de Dios en Isaías 47, versículo 10 y 11. Vamos a hablar aquí de la maldad. Amén. Aleluya. Y esta maldad viene del diablo. Que la practican los hombres es porque el diablo están metidos en los hombres, porque no quieren venir a Cristo Jesús para ser libertados, perdonados y tengan vida eterna. Amén. Porque Cristo sana y Cristo salva. Aleluya. Y Cristo liberta, porque el demonio es un espíritu que tiene las personas esclavizadas. Aleluya. 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 Si usted es oído nada más Mayor condenación Lamentablemente Porque usted conoció Y vio señales Y no se arrepintió Hay que arrepentirse y hacer lo que la Biblia dice ¿Quién vive? Nosotros para ser salvos Tenemos que pelear la buena batalla Eso dice la Biblia Estamos en guerra Estamos en lucha Con un enemigo que no lo vemos Y con nuestro Padre Celestial Que tampoco no lo vemos Pero Él es el que pelea con nosotros Cuando nosotros obedecemos su palabra No obedecemos su palabra Simplemente Él nos entrega al enemigo Y el enemigo no tiene compasión Eso es lo que va a decir acá Es lo que va a decir acá Dice así Isaías 47 Versículos 10 y 11 ¿Por qué te confiaste en tu maldad? Diciendo nadie me ve Tu sabiduría y tu misma ciencia Te engañaron Y dijiste en tu corazón Yo y nadie más Amén Vendrá pues sobre ti mal Cuyo nacimiento no sabrás Caerá sobre ti Caerá sobre ti Quebrantamiento El cual no podás remediar Y destrucción que no sepas Vendrá de repente sobre ti Amén Levantemos la mano para Dios Comienza a decir Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Tome y asiento Siéntese todos los que están aquí En la Casa de Dios Iglesia Pendeotara Cosecha Hoy día miércoles 26 de julio de 2023 Amén Mañana el 27 Sábado el 28 Aniversario patrio Gloria al Señor Ore por sus gobernantes Por las autoridades del Perú Y ore también por todas las autoridades De toda la tierra Como dice en Primera de Timoteo Capítulo 2 Ya Que roguemos a Dios Por las autoridades Para que vengan el conocimiento Y la verdad Porque hay un solo Dios Y un solo Mirador Jesucristo Hecho Hombre Hay un solo Dios Que hizo los cielos Y la tierra Ya Y hay un solo mediador Aleluya Entre Dios y los hombres Se llama Jesucristo Hecho hombre Él Fue hecho hombre Así como nosotros Porque Dios nos ha creado A su imagen Que me ven Él ha venido Para salvarnos Para perdonarnos Para que nos volvamos a Él Y Él nos va a proteger Cuando nosotros Obedecemos su palabra No obedecemos Su palabra Igualito nos va a acontecer ¿Qué va a acontecer? Escuchen Isaías 47 Versículo 6 Esto aconteció Y sigue aconteciendo Dice Me enojé Contra mi pueblo Aleluya Con quien se enojó Dios Con quien se enojó Dios Contra su pueblo Sepa que hay dos pueblos Uno es el pueblo de Dios Redimido por la sangre del Señor Jesucristo Que se llama evangélico Y vive un verdadero evangelio Y vive un verdadero evangelio Con poder de Dios Y hay el mundo El mundo está bajo el maligno El pueblo de Dios está protegido por Dios Así de sencillo Pero este pueblo de Dios Cuando peca siendo pueblo de Dios Dios lo entrega al enemigo Y quien es el enemigo El diablo Y a quien utiliza el diablo A la gente A la gente Aquí está hablando De todos los tiempos Primeramente Aquí está hablando De Israel Que no vaya a creer Que porque le habla Israel A nosotros no es la palabra Es para todos Para todos Es el mismo Dios Y nosotros debemos de ser El mismo pueblo Que Dios quiere que seamos ¿Quién vive? Aquí está diciendo Me enojé contra mí Pueblo ¿Cuál es el pueblo? ¿Cuál era anteriormente Antes de Cristo El pueblo de Dios? El pueblo de Israel La promesa de Abraham Que Dios lo sacó de Egipto Para que habite En una tierra Que fluía leche y miel ¿Lo era Señor? Pero no guardaban Sus mandamientos Se volvieron engreídos Usted no se vuelve Engreído por si acaso Usted se vuelve engreído Vaya despidiéndose De la vida eterna Dios no tiene Engreídos por si acaso Para Dios No hay ningún Engreído Porque Dios dice Que en la tierra No hay ninguno bueno Sea evangélico O no sea evangélico No hay ninguno bueno Bueno solamente Dios que hace salir El sol para buenos y malos Y a su nombre Sino que hay un pueblo De Dios Que Dios lo quiere salvar Ya Aquí dice Me enojé con mi pueblo Profané mi heredad Y los entregué En tu mano En los No le estuviste Compasión Sobre el anciano Agravaste Mucho su yugo Ya Esto ya pasó Y sigue pasando Aleluya Aquí hay miembros Que a veces están enfermos Y bien enfermos ¿Por qué? Porque Pecó El diablo Lo acusó El diablo Acusa al pueblo De Dios Al que está en su poder No lo acusa Porque está en su poder Por eso que La maldad Está porque Hace mucha maldad Pero no le pasa nada Porque Para que pase algo Es el diablo Que tiene que tocarle Y el diablo No toca a los suyos Por eso hay tanta maldad Tanta injusticia Aleluya Hasta en las mismas autoridades Está la maldad Ahora señor Demasiado maldad En la tierra Ahora señor Y la gente Se confía en su maldad Porque no le pasa nada Aquí Una maldad terrible ¿Cuál es eso? En la segunda guerra mundial Mataron A Seis millones De judíos De esto se está hablando acá Los mataron Físicamente Pero ahora ya El diablo No solamente Está matando Al pueblo de Dios Evangélico Sino A muchos Se los está llevando Lamentablemente Después de haber escapado De las guerras de Satanás Vinieron al pueblo de Dios Pero no guardaron La palabra de Dios Dios los arroja Aleluya Se le acaba la gracia Y se terminó Y el diablo se lo lleva Ahora señor Que me ven Me enojé contra mi pueblo Profané mi heredad Y los entré en tu mano No le estuviste compasión Sobre el anciano Agravaste mucho tu yugo Ahora señor Dios castiga a su pueblo Cuando anda en desobediencia El que castiga es Dios No el hombre El hombre El hombre no castiga Usted no castiga a nadie Aleluya Quiere ser salvo Usted Ame Aún a esos enemigos Ahora señor Que Dios Lo está disciplinando Ame a esa persona Que Dios Le está disciplinando Porque usted Porque usted no es juez El juez El juez es el que está arriba ¿Quién vive? Eso es la Biblia Yo no soy juez tampoco Aleluya es el que está arriba Y él es el que disciplina Él entregó su pueblo A las naciones gentiles A Babilonia Habla de Babilonia Babilonia Es un lugar de Egipto Pero no solamente Es a Babilonia Está hablando de toda la Babilonia En el mundo Todo el pueblo de Dios Que no es de la nación judía Es un pueblo de Babilonia Nosotros también Hemos sido babilónicos Estamos en una nación babilónica Aleluya Pero los que creemos en Jesucristo Ya no pertenecemos a Babilonia Sino pertenecemos al pueblo santo de Dios Ya su nombre Este pueblo santo de Dios Dios lo perdona Y lo quiere salvar Y lo bendice Y todo le sale bien Cuando está bien con Dios Cuando guarda su palabra Pero si comienza a fallar Entonces Ahí es donde el Señor Comienza a entregarlos al enemigo Y en estos tiempos El enemigo no es Babilonia El enemigo es Satanás y sus demonios Ahora Señor Aleluya Antes era Israel Israel cuando se portaba mal Simplemente Dios los entregaba al enemigo El enemigo iba Y los invadía Y se los llevaba a cautivos Varias veces Y varias veces también Dios los redimía Dios los volvía a su pueblo ¿Quién vive? Ya Pero no los mandaba a otros países Para que los otros países Los maltraten Sino para que los otros países Los reciban Y tengan misericordia de ellos Aleluya Pero acá no Acá los maltrataron Que hicieron cosas Que no debían hacer Aleluya El diablo utilizó A los hechiceros A todo tipo de personas La maldad es por causa De Satanás Y Satanás Utiliza a la hechicería A los hechiceros Para que el hechicero Trabaje Y la persona Se pervierta Y haga cosas Que no debería hacer Aleluya Que me Así es Aquí habla de eso De hechicerías Habla de hechicerías Habla de una mujer Que dice Que no quedará viuda Y no quedará huérfana Y Dios le dice Eso te va a venir En un solo día Ya Espérese un poquito Que eso va a acontecer Todavía no acontece Ya está hablando De una mujer Que hace fornicar A todo el mundo Y a usted De repente Si imagina Si Dios le da Imaginación Hace fornicar A todo el mundo A los reyes A los presidentes A los gobernantes Con sus Hechicerías Aleluya ¿Quién vive? Cristo Ya La vida le llama Apocalipsis La gran ramera Y en un solo día Le van a caer Estos dos juicios Ahora Señor ¿Y por qué? Porque no tuvo misericordia Del pueblo de Dios Seis millones Fueron muertos Los judíos Ya Un día usted Va a saber ¿Por qué fueron muertos Esos judíos? Porque El Hitler Que era el enemigo Del pueblo de Dios Los había capturado Y consulta A uno que se dice Que está con Dios ¿Ya? A uno que se dice Que está con Dios Y que habla de Dios Pero no hace lo que Dios dice Hablan de Dios Pero están las Los ídolos Que Dios los condena Están las rameras Están las hechiceras Están los borrachos Pregúntele a un borracho Que religión tiene Pregúntele a una ramera Si cree en Dios Que va a decir Si cree en Dios Y se echa la cruz O tienen por acá Un amuleto Y esos pecados Así está el mundo Pero el mundo está engañado Por esta ramera Que la Biblia habla Y usted un día Va a conocer Quien es esa ramera Aleluya Ramera es nombre de mujer Hay una iglesia Que tiene nombre de mujer Así de sencillo ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Y por eso es que viene la maldad Le preguntaron Al líder de esa Congregación Hitler ¿Y qué voy a hacer Con estos que hay capturados? La orden es Mátalos Mátalos No le preguntaron Al país de 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 Israel Nada Aleluya Israel es el pueblo de Dios Pero Dios siempre los echaba Cuando pecaban Incluso los aconsejaba Para que no les vaya mal Entréguense Le dijo De oportunidad Va a venir el rey de Babilonia Y los va a llevar Cautivos Por el pecado Por este pecado ¿Ya? Pero dile al rey Que no le resista Porque si le resiste Va a entrar a Babilonia Cautivo Pero no la verá Y sus hijos Y sus hijos Y su mujer Serán muertos En su presencia Y eso le pasó A Israel Lamentablemente ¿Por qué? Porque el hombre Que profetizaba eso Lo metieron preso ¿A quién? A Jeremías Él decía eso Así ha dicho Jehová Y en vez de Hacer lo que Dios Está diciendo A través del profeta Lo meten preso Al profeta Diciendo Este es traicionero Imagínense Así que cualquier rato No se les trae Que a mí también Me metan preso ¿Quién me lleva? Cristo Que el diablo Inventa cosas Por eso usted Cualquier cosa Consulte Primeramente Con Dios Después con el pastor Aleluya Entonces Ahora Señor Le dice Que Que no resista Va a venir Por el pecado Que hay acá Dios va A traer A Nabuconosor Para invadir Y cuando Vengan a Nabuconosor No le resistan Si no Entréguense Si usted Le resisten Primeramente Tú no vas A ver a Babilonia Y tu mujer Tus mujeres Porque tienen Varios mujeres Tus mujeres Y tus hijos Serán Estrellados En tu misma presencia Y eso le aconteció Pues al rey Porque el rey Resistió Lo hizo meter preso A Jeremías Diciendo Este nos está Traicionando Este es de parte De Babilonia De Nabuconosor Está diciendo Que lo dejemos Entrar Y que no lo necesitamos No, no Este es enemigo Aleluya No era enemigo Sino que Dios No quería castigarlos Más Iban a ser castigados Por desobedientes Pero no quería Que sean Más castigados Por eso le dice Si ustedes Se entregan No le va a pasar Nada Los va a llevar Cautivos Pero no va a pasar Otra cosa Pero si ustedes Resisten Al rey de Babilonia Entonces Esto va a acontecer Le dice al rey Tus hijos Serán Estrellados En la pared Delante De tus ojos Tus mujeres Serán Violadas Y muertas Delante De tus ojos Y entrarás A Babilonia Y no la verás Y eso Aconteció Entra Nabuconosor Aleluya Y el rey De Israel Hizo Hizo batalla Y lo Calturaron Los hombres Lo abandonaron Y lo Calturan Y Y acontece Lo que Lo que Dios Había dicho Y le sacó Mandó a sacar Los ojos Nabuconosor Pero no que lo mate Sino solamente Que le saquen Los ojos Y se lo llevaron A Babilonia Y llegó Ciego Y ahí se cumple Lo que le había dicho El profeta Jeremías Y no era El profeta Ezequiel Le dice Jeremías No Jeremías le dijo Lo que le va a pasar Pero también Ezequiel También Profetizado Ezequiel Es el que le dice Entrarás A Babilonia Y no la verás Que me Vean Aleluya Y lo llevó Ciego Los que No hicieron Pleito Y se entregaron Les fue bien Ahí estaba Daniel Sadra Besaba A ellos Les fue bien Dios los prosperó Y los puso El rey Como Jefes De su Trabajo Es el Dios Que tenemos El Dios Verdadero El Dios Que cuando dice Algo Él lo hace Cuando dice Algo Él lo hace Quiere castigar Él castiga Y castiga A quien Al que se porta mal A veces Hay gente Que se porta mal Y piensa Que Dios Lo está mirando Dios te está mirando Dios mira A los buenos Y a los malos Como dice En Proveyos 15 3 Ahí está Y a cada uno Él le va a dar Su pago Y a su nombre A veces la gente Se confía Se confía En su maldad Los ladrones Se confían En su maldad Vamos a robar Llevamos pistolas Y no sé qué Y después Termina mal Aleluya ¿Quién vive? Terminan mal Aleluya Acá hay ejemplos Tremendos Todos los días Pasa eso Aleluya Todos los días Pasa eso Acá hay una En PIX Años Era Alcalde De Chiclayo Usted sabe Este hacía Lo malo Agarraba Más de lo que Tenía que agarrar Del municipio Y cuando lo descubrían Iba corriendo Con Una bolsa De plata Para Coimear Y como Coimeaban No le pasaba nada 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 Cuando algo Le descubrían Iba con una bolsa Según por ahí En los periódicos Salía con un millón De soles Para darle Al que tenía Que O juzgarlo O Dejarlo libre Y le pagaba Y le pagaba Y ya no había Nada Era un escándalo Una vez Lo descubrieron Que estaba haciendo Facturas Falsas Para facturar Millones De soles Pero no Porque verdaderamente Eran facturas Verdaderas Y no falsas Él mismo había Mandado a hacer Esas facturas Para facturar De tanto trabajo Tanto sin trabajo Y dar factura Y tener facturas Él como Si él hubiera Pagado esa plata Y eso salió ¿Acaso Lo Acaso Lo Lo sentenciaron O lo llevaron A preso? Nada No lo llevaban a preso Se confiaba En su maldad Y es lo que dice acá Pero va a llegar Un momento En que Dios Va a operar A este No lo llegan A A detener Porque había Un Una Una injusticia Grande No Un trabajador Simplemente Que no le habían Pagado su 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 ¿Cómo se llama? Lo habían despedido Y no le habían Pagado sus Beneficios Y este trabajador Se fue a Lima A denunciarlo Porque sabía Que si aquel En Chiclario Lo denunciaba No 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 Sabía que este Hacía cosas Y no le Acontecía Nada Y estamos Ahora Aleluya Pero si te confías Confiando en tu maldad La autoridad Sobre todo Porque la autoridad Va a dar cuenta A Dios Esta era autoridad Alcalde Alcalde de Chiclayo Hasta ahora Está preso Ahora está loco En el penal De PIS ¿Quién vive? A su nombre Este trabajador Fue y se quejó A Lima Y el Lima Comienzan a revisar Todos los casos Que este tenía Y nunca Le hicieron nada Inmediatamente Mandaron Y lo Capturaron Una cosa sencilla Lo Capturan Capturan A varios Cómplices Él se huyó Pero después Lo encontraron Por ahí En una casa Abandonada Que estaba a punto De vivir Pero ahí Lo llegan A agarrar ¿Quién vive? Y hace más de 15 años Está preso Y eso le ha acontecido Esto que está acá ¿Por qué te confías En tu maldad? ¿Por qué dijiste Yo Y nadie más? En Lima Hay un caso Que está ahora De Sadá Goray Algo así Aleluya Con el tal Fernandine Un periodista De una emisora Bien famosa Pero miren Lo que tienen Personas Que hacen lo malo Que miren Los está juzgando El penal Hicieron cosas Terribles Cosas terribles Gloria al Señor Aleluya Y ahora Están Prácticamente Llorando La mujer Que Yo tengo Mis dos hijos Tengo mi mamá Yo cuido De ellas Y cómo Van a meter presa Para Querer Este Sorprender Al juez Y que tenga misericordia Eso ya depende De Dios ¿Ya? Pero ella Había sido denunciada Varias veces Igualito también Incluso ponía Autoridades Ella misma Para que juzguen A su favor Aleluya Esta autoridad De la sundad Había cambiado Qué terrible Está confiándose En su maldad Está queriendo Adquirir poder Pero Para Dios No hay eso Dios Tarde o temprano Le cae al impío Y por eso Aquí dice Ven ¿Por qué te confiaste En tu maldad? Diciendo Nadie me ve Aleluya ¿Quién me ve? Tú Sabiduría Y tu misma Ciencia Te engañaron Y dijiste En tu corazón Yo Y nadie más Así hay personas Aquí Yo tengo poder Y con mi poder Nadie me puede hacer nada Y yo puedo hacer Lo que me da la gana ¿Quién me ve? Aleluya ¿Quién me ve? Y luego dice Vendrá pues Sobre ti Mal Cuyo nacimiento No sé No sabrás Caerá sobre ti El quebrantamiento El cual No podéis Remediar Y destrucción Que no sepas Vendrá De repente Sobre ti Así es así En breve Por ahí Hubo un robo Ya Y Lo llegan A capturar Al ladrón Varios ladrones Habían entrado Para robar Ya Y Que Se querían Grabar Un motor Así como Que teníamos Ahí Y van Con un chofer Que tenía Un camión Con grúa Para levantarlo Al motor Aleluya Y como Es un campo Pensaron Que nadie Lo veía Y se había Una noche Pero Si lo estaba Viendo Dios Aleluya Y Dios Alertó A alguien Y ese Alguien Alertó A la policía Y la policía Llegó Cuando estaban Saliendo A la A la pista Con el motor Los ladrones Huyeron Como ratas Y el chofer No pudo huir Porque es el que Manejaba el carro Era su carro Y lo Capturan Con el carro Y con el motor Encima Ladrón Y los ladrones No entrarán En los cielos Que me ven Y ahí se cumple Lo que dice La palabra Dios Por un camino Saldrán contra ti Y por siete caminos Huirán Los ladrones Huyeron Como ratas El único Que no huyó Fue El chofer Del camión Y El camión Que estaba ahí Con el motor Lo llevaron Lo llevó La policía La comisaria Al siguiente día Devolvieron El motor Pero el chofer Está preso Ya está en la fiscalía No es que nosotros Lo hayamos denunciado No La misma policía Los encontró ¿Quién vive? A su nombre Y ahí Y justamente Le dije A los hermanos Que le den Este versículo De la palabra De Dios A esa persona Aleluya Y como no podían Entrar Para conversar Con la persona Entonces Había un abogado Y el abogado Dice Démelo Yo le doy Se lo escribieron En su celular Y lo llevó Así Así Dijo el abogado Aleluya Con Dios Con Dios No se puede jugar Porque te confiaste En tu maldad Dijiste Yo voy Y robo Y estos Aleluya No tienen armas Y no pelean Entonces El robo Está seguro Seguro Aleluya Seguro Si estaríamos Sin Dios Pero como estamos Con Dios Dios nos protege Si Dios Es con nosotros ¿Quién contra? Nosotros Aunque un ejército En tu acampre Contra nosotros No temerá Nuestra alma ¿Y qué cosa es eso? Parte de la maldad Esa es la maldad ¿Por qué te confiaste En tu maldad? Los ladrones Se confían En su maldad No seas ladrón Porque te vas A ir A la condenación Eterna Jesucristo Ha venido a morir Por los ladrones Por los asesinos Por los estafadores Por los borrachos Por los adultos Los fornicarios Aleluya Por los idólatas Por los mentirosos Por los estafadores Pero esa persona Debe de arrepentirse De dejar de hacer lo malo Y comenzar A hacer lo bueno Y aceptar Al Señor Jesucristo Y Cristo te perdona El Señor dice Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es Invocado Y oraren Y se apartaren De sus malos caminos Ladrones Aparten De sus malos caminos ¿Vora Señor? Aleluya Y oraren a mí Dice el Señor Yo los perdonaré Y los sanaré Les sanaré su tierra Y ahora estarán atentos Mis oídos Y abiertos mis ojos A la oración En este lugar ¿En qué lugar? En el lugar Donde la persona Se arrepiente Reconoce sus pecados Para que Dios te perdone Tiene que usted Reconocer Que ha pecado Si usted no reconoce Que ha pecado Dios no le ha tenido Nada Porque Dios no ha venido Por los juntos Ha venido por los pecadores Y el pecador Necesita Humillarse Así como Se humillaba El siervo David Señor He hecho lo malo Delante de tus ojos Me he revelado Contra ti Señor Contra ti Es pecado En pecado Me concibió mi madre Y en pecado He nacido Usted es misericordia de mí Es la oración Que Dios recibe Pero si usted sabe Que ha hecho lo malo Le exhortan Y sigue haciendo lo malo ¿A dónde? Dios no te va a perdonar Nunca Te puede perdonar El dirigente El pastor Pero Dios no te va a perdonar Porque Dios no puede ser burlado Y Él es el que va a dar el pago En el día del juicio ¿Quién vive? Él es el que va a dar el pago Tanto a los que se salvan Como a los que no se salvan ¿Ya su nombre? Provedios 24 Versículos 1 y 2 Y aprendas este versículo Aleluya Analice sus caminos Cómo están Si están bien La palabra de Dios Si el que esté firme Mire que no calla Pero usted se da cuenta Que están mal Arrepiéntase Diga Si reconozco Señor Yo tengo esto 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 Y perdóname Y ayúdame Para no seguirlo haciendo Porque hay que pedirle ayuda Al Señor Que viva Sin Dios Nada podemos hacer ¿Ya encontraron? Provedios 24 Versículos 1 y 2 No tengas en vida De los hombres Malos Ni desees Estar con ellos Haga usted eso Haga eso Cuando usted hace eso Es como un hombre O una mujer Que sus pies están Normales Tranquilas Cuando usted Escucha esto Y no lo hace No se cuida Es como si usted Estuviera con sus pies Este En un péndulo Zafados Con un paralítico Que está caminando así Porque usted no hace Lo que Provedio dice Ahí dice Que ese es el que Escucha el proverbio Y no lo hace Es como un hombre Que sus Piernas Cuelgan Pero el que hace Lo que Dice aquí Proverbios Es como un hombre Normal Que camina Normal Que me vean No tengas en vida De los hombres Malos No hay que tener en vida De los hombres Malos Ni deseas estar Con ellos Aleluya Que me vean Congreso Está yendo De hombres Malos Y los que Más o menos También se ven Porque caminan Con ellos Dime Con quien andas Y te diré Quien eres Dime a quien le apoyas Y te diré Quien eres Aleluya Así de sencillo La autoridad Se le conoce Quien es Porque a quien Apoya Al juez Se le conoce Quien es A quien Juzga Con justo juicio Y a quien No le juzga Debiendo de juzgarle Porque hay tanta maldad Porque hay jueces Que por dinero Dictan sentencias Así Pues hay delincuentes Que los sueltan Porque creen Que hay delincuentes Que los han agarrado En pleno Asalto Algunos Tirando bala Y no los juzgan Porque esos delincuentes Tienen su bolsa Y al juez Le conviene Al juez corrupto Le conviene No soltarlo Porque es Su trabajador En otras palabras Así está la situación Así está la maldad En la tierra Pasaba un escándalo Que una jueza Soltó A dos cómplices De ese Que mató A no sé A cuantas personas Y lo mataron Y eso lo agarran Justamente Era cómplice De ese asesino Y habían disparado Contra la policía Es para que Inmediatamente Los metan presos Los soltaron Lamentablemente Y con argumentos Tontos Y la policía Reclamaba Que por qué Los han soltado La fiscal Dice Que la policía No informó A tiempo Y la policía Dice Si hemos informado A tiempo Y por qué El infierno Ni desees Estar con ellos Para que no te Contamines Ni aprendas Lo malo No desees Estar con ellos Y a su nombre Porque su corazón Piensa En robar Está hablando Está hablando Está hablando aquí El ejército El ejército Lo puede utilizar Por emergencia Es decir Tanta maldad Entonces ¿Cómo cuidan Al ciudadano? ¿A quién les paga Para que sean gobernantes? ¿Cómo lo cuidan? No lo saben cuidar No hay autoridad La autoridad Está solamente Para recibir Su sueldo Y otras cosas más Pero no hay autoridad Para que gobierne Como debe gobernar Porque a mí Vean Autoridad No hay El ejército Puede salir Y patrullar Las calles Y al primer ladrón Bueno Que utilicen Lo que la palabra Dios dice La autoridad Está puesta Para castigar Al malo Y no al que hace Lo bueno A disparo matas A disparo Deben morir Porque eso Está en la palabra Dios A espada matas A espada Vas a morir Pero se tiene que Hacerlo La autoridad Nosotros somos Predicadores Nosotros no hacemos eso Somos predicadores Llamamos la atención A las personas Corruptas Pero no podemos Hacer otra cosa No podemos Encerrar a nadie El que los va Un día a juzgar Es Dios Y a su nombre Si verdaderamente Quisiera pues Limpiar la ciudad La limpia En un momentito Ya La limpia Pero no lo hacen Porque les conviene Les conviene Para que la noticia Estén centrada En esas cosas Y ellos estén Haciendo otras cosas Por ahí Y no lo descubran Pero te van a descubrir Quien te va a descubrir Dios Porque te confiaste En tu maldad Y dijiste Y hoy nadie más Vendrá quebrantamiento Sobre ti Cuyo nacimiento No lo sepas Y serás quebrantado Y no habrá para ti Medicina Dice así o no Eso viene de parte de Dios Nadie puede escapar De los ojos de Dios Aleluya Dice porque su corazón Piensa en robar E iniquidad Hablan sus labios Los ladrones Hablan palabras Iniguas Usted como cristiano Le reprende Y te comienza a hablar mal Por ahí le reprendieron A un ladrón Y el ladrón dijo Ya No me hables así Porque yo He matado a tantos Que yo ya no tengo perdón Dijo el ladrón Ayudado por el diablo Aleluya ¿Quién vive? Ya está perdiendo el temor Hasta al cristiano mismo Antes el cristiano Reprendía y el ladrón Se quedaba libre Ahora ya El diablo Se ha enseñorado Con los mismos ladrones Hay ladrones Por lo que quieran Te roban Por eso usted debe De andar como sabio La Biblia dice Al pueblo de Dios Que debemos de andar Como sabios Y no como necios Redimiendo bien el tiempo Porque los días son Malos Cuando usted Usted es mujer Anda con su cartera Ande con su cartera Para el lado De la pared No ande con su cartera Para el lado De la pista Porque ahí El ladrón pasa O en una moto O en una moto En un carro Se para Y te arrancha Y se va Usted la lleva Al otro lado Haciendo manos Y la va a arranchar Mucho le arrancha Porque anda Con su cartera Colgando acá Al otro lado O alguna cosa En su mano Al lado de la pista Eso no tiene que cuidarse Ya Se llama Andar como sabios No llevo mis cosas Con mi mano Al que está Al lado de la pista Porque el ladrón Viene y te arrebata Ahora te arrebatan Cualquier cosa Te lo arrebatan No hay seguridad Que me vean En Chiclayo Ni en Piura Ni en ningún lugar En todo lugar Está la maldad Te vas a otro país Igualito La maldad Está en todo El mundo Que me vean Por eso Que en todo En todo el mundo Va a venir El juicio de Dios Gloria al Señor Que me vean Provedios 29 Versículo 1 Dice así Gloria al Señor El hombre Que ha reprendido Endurece La cerviz De repente Será quebrantado Y no habrá Para él Medicina Esto también Se cumple El hombre Que ha reprendido Endurece Aleluya La cerviz O sea Sigue haciendo A pesar De que está Reprendido Sigue haciéndolo Aleluya De repente Será quebrantado Que iba a permitir Que sea quebrantado Dios Eso es lo que pasó A ver Doctor Fue quebrantado Se confiaba En su maldad Se confiaba Se confiaba en los jueces Que tenía En los jueces Que cuando había algo Le descubrían algo Le llevaba plata Aleluya 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 Cuando cayó Cuando cayó preso Él me lo mostró Me mostró Esa persona Que era una persona Que andaba con un cuchillo Bien grandazo Pero lo habían derrotado Y estaba tirado en el piso Y el cuchillo ahí A su lado Y es lo que le pasa Se ha caído Se confió en su maldad No confió en Dios No sabía que Dios Lo está mirando Y se confió en su maldad Tanto impuesto Que sacan ¿Para qué? Para robarlo Muchísimo impuesto Sacan Todo eso Se lo roban Y no hacen nada Por la ciudadanía Nada Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Más bien nosotros Que somos iglesia Que no tenemos Este ¿Cómo se llama? Entradas Solamente Diemos y ofrendas De los que quieren ofrendar Hacemos algunas cosas Que la autoridad Debe de hacerla Pero no la hacen Por ejemplo Esta entrada de acá La hemos hecho nosotros Nosotros la hemos hecho En Juan Fanny Que estaban huecos Bombardeados Todos No podían pasar Ni mototaxis Ni autos Nada No querían entrar Porque se les malograba Nosotros hemos tenido Que arreglar eso Pedir a un maestro Que pida arena Ripio Y pase Con carros Y lo asiente Y por eso Está más o menos Mejor Bien bien No está Pero al menos Está pasable ¿Quién vive? ¿Y la autoridad Que cobre impuesto ¿Qué cosa hace? Nada 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 Y Dios Los está Los está viendo ¿Quién vive? Y cuando postulan Ofrecen todo Aleluya Ahora los cobrecitas Que van a nombrar Un presidente Hay dos Y uno de ellos Y uno de ellos Está diciendo Que va a hacer esto 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 Ellos no pueden hacer Nada El que hace Es la autoridad Correspondiente Ellos dan leyes Sí Pero hacer cosas Como ellos Están ofreciendo No Nosotros no hacemos eso Este está haciendo Proselitismo Y eso es lo que hace ¿Quién vive? ¿Para qué? Para salir ganador Para que lo favorezcan Aleluya ¿Y a su nombre? Amén Gloria al Señor Esto está aconteciendo Gloria al Señor La maldad Mucha maldad En la tierra A ver Salmos Vamos a Salmos 92 Versículo 7 Y aquí terminamos ya Y las personas Que nos escuchan Arrepiéntanse Si usted está haciendo Lo malo Deje de hacerlo Arrepiéntase Cristo te ama Y te quiere perdonar Pero el Señor dice Arrepentíos O pereceréis Salmos 92 7 dice Cuando brotan Los impíos Como la hierba Y florecen Todos los que hacen Iniquidad Es para ser Destruidos Eternamente Amén Gloria al Señor ¿Quién vive? Amén Cuando brotan Los impíos Como la hierba Eso es lo que hay Impíos como la hierba Ladrones Estafadores Mentirosos Hay como la hierba Aleluya Te engañan Uno se puede confiar En nada 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 El Señor dice Que vendrán Estos tiempos De maldad Y que si No acortar De los días Nadie Sería salvo Por tanta maldad Que hay en la tierra Y la maldad Está Gloria al Señor Que vive Y esa maldad Está escrita Que cuando brotan Los impíos Como la hierba Es para ser ¿Qué? Destruidos Aleluya Es para ser Y florecen Todos los que hacen Iniquidad Ya comienzan A florecer Y esas flores Comienzan a echar Semillas Semillas Y sigue más Sigue más La maldad Entonces Dios Esta maldad La va a cortar Gloria al Señor Florecen Aleluya Y florecen Todos los que hacen Iniquidad Es para ser Destruidos Eterna Para ser Destruidos Eterna Pero Cristo Está para Salvarlo San Juan 3.16 Dice Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado Su único Hijo Para que todo aquel Que en el que ya no se pierda Más tenga la vida Eterna Cristo está dispuesto Para perdonarle Sus errores Sus pecados Y hacer una nueva Criatura Para que usted pueda Alcanzar la salvación La vida eterna Amén Y cuando ya Está salvo Procure guardar La palabra de Dios Si no El Señor Te va a seguir entregando Ahora ya no es El pueblo de Israel Nada más Ahora la salvación La palabra de Dios Se extendió a todas las naciones Porque así está escrito En todas las naciones Hay un pueblo Y ese pueblo De las naciones Si usted se porta mal Lamentablemente Lo mismo Que le aconteció A Israel Le va a acontecer A usted ¿A quién lo va a entregar? Al diablo Y el diablo No tiene misericordia Al diablo Ahora Señor Pues este cuídese No quiere que el diablo Le haga nada No quiere que Dios Lo desampare Cuídese No hagan lo malo Cuando pasa a cena Examínese bien Cómo está la presencia De Dios Examínese bien Si acuerda de algo Dígale Señor Ten misericordia Perdóname Esto le he hecho Para que no le Acontezcan nada Pues Dios no quiere Que le acontezcan nada Pero a veces Tentamos nosotros A Dios Gloria Señor La vida dice Que cuando pasamos Cena Indignamente Dios nos manda Igualito que Israel Lo que pasa Que Israel No lo chicoteaba Se lo entregaba A las naciones Y esa nación Estaba con el diablo Ahora Te entrega Al mismo diablo Porque el diablo Te acusa Y pide permiso Como dice Apocalipsis Capítulo 15 Ahí está Él acusa Y pide permiso Para atacarte ¿Quién vive? Ya Pero como estás Con Cristo No te mata el cuerpo No te mata el alma Sino el cuerpo ¿Ya? Y Dios no quiere Que se muera Tan temprano Dios quiere que viva Hasta los 70 años O más Si es posible ¿Quién vive? Ya Y entonces El diablo Pide permiso Primero te acusa Una vez que te acusa Pide permiso Aleluya Y si el cristiano Está confiado Que pasó Cena Nada le pasó Después te pasa ¿Por qué le pasa esto? Porque pasó Cena Indebidamente Nada Nada puede recibir El hombre Si no le Fuere dado Del cielo Todo lo que el hombre Sembrare Eso lo va a cegar Que viva Hay personas Que son miembros Están enfermos No está enfermo Por gusto Está enfermo Porque usted Le falló al Señor Y no se reconcilió Y pasó cena El impío Hace lo que le da la gana No se enferma Porque el impío Está yendo al infierno El cristiano No, el cristiano Está yendo a la vida eterna Pero si la paga El pecado es muerte Entonces ¿Cómo paga ese pecado Es muerte? Se muere físicamente Simplemente Pablo dice Que el que pasa Cena Indebidamente Come juicio Y bebe para sí Y por esto Hay algunos que son Están Enfriados O sea Se enfria Ya no tiene ganas De leer la vila Ya no tiene ganas De congregarse Ya no hace Lo que hacía antes Cuando era cristiano Que no había Pecado Y el pecado Lo comienza A engañar Y es lo peor Que le puede acontecer Porque ahí se puede morir Estando así Y se perdió Y a otros Se enferman Cuando se enferman Vienen a Cristo Jesús Se le hace una oración Se puede morir Pero no se murió Para siempre Si no su alma Sale y se va La vida Eterna Es la diferencia Porque es el pueblo De Dios Pero el diablo Pues le ataca Su cuerpo Aleluya El diablo Atacó el cuerpo A los judíos Utilizando a los hombres Que viven Y ahora ¿Quién utiliza? El pastor Se enfermó Pero nadie Le ha pegado Y el brujo ¿Con qué atacaba Ahí Al pueblo Con la brujería Se habla de brujerías Te los entregué A ti Se los entregué A las naciones Que estaban Con el diablo Y el diablo Se enseñó De ellos Y utilizando A las personas Que estaban En su poder Los mató Los llegó A matar Y ellos No tienen por qué Matar Dios los había Castigado Pero la nación No tenían que hacerle Nada Al contrario Amar a esas personas Que me vean Amarles Pero ya Dios Los había castigado Y los otros También le castigaron Ahí está el problema Nosotros ya estamos Para castigar a nadie El que castiga es Dios Hay que dejar el juicio A Dios Y a su nombre Entonces Se pasa el cristiano Pasa Se indebidamente Se enfría Espiritualmente Se enferma O duerme Duerme Que dice Que se murió Por pasar cena Indebidamente Eso acontece Una vez pasó Ser un hermano Aquí dormado Se fue por ahí Ahí se cayó Qué raro ¿Por qué se murió El hermano? Acaba de pasar cena Después este Ya nos enteramos No es El hermano Venía siempre Con una señora Ya Seguramente Es casado Miramos su ficha Era soltero Ya Y miramos La ficha De la que venía Era soltera Ya Y están seguros Que viven juntos Ellos viven juntos Ellos viven juntos Ya Y por ese motivo Pasó cena Se fue Y allí se murió En la esquina Se murió ahí Ahí en la calle Que a mí me Aleluya Hay que tener cuidado Si usted dice Que es soltero Tiene que estar soltero O sea Para eso tenemos Un reglamento Usted Que es miembro O quiere ser miembro Lea el reglamento Y haga lo que el reglamento Dice también Porque ese reglamento Está basado en la Biblia Y Dios Apoya ese reglamento Y a mí me Usted no hace Lo que dice el reglamento Lamentablemente Va a fracasar Podría ir a fracasar Una pareja de jóvenes Me da mucha pena Ya Se pusieron de novios Sin Consultar Con el pastor Y el reglamento Dice que Para que usted Se ponga de novios Debe de hablar Con el pastor Que usted Quiere casarse Con tal persona Y el pastor Tiene que hablar Con las dos personas Y si es posible También con sus familiares Eso es el reglamento Y de ahí Ya pueden estar Pensando Y orando Para casarse Y preparándose También Acá no se prohíbe Que se casen Porque la palabra Dios no prohíbe Pero debe de hacerlo Conforme Este reglamento Debe de obedecer Al pastor Si usted no hace Conforme Lo que dice El reglamento Usted no está Obedeciendo Al pastor Al no obedecer Al pastor No está Obedeciendo A Dios Así se decimos Usted no obedece Al pastor No obedece A Dios No yo amo No yo amo a Dios No que no se que La Biblia dice Alávate el extraño Y no tu propia boca Ya Ya Una persona sabe Una persona sabe Su mamá Su mamá Su mamá No quería que pase Su mamá Yo le dije Que pase Su mamá Para ver Conversar con su mamá Que es lo que pasó Con esa joven Y la mamá Es miembra Gracias a Dios Aleluya Que me ven La mamá Es miembra Entonces Llega a acusar Al hermano Y Y el hermano No había hecho Nada Que esté Contra la Biblia No he hecho Nada Ella Había hecho Primeramente Que se va A la oficina El hermano Solita Para que se va Solo Entonces Dice Sola Y después El hermano No le ha No ha hecho Una cosa indebida Y Comienza a acusarle Que la había tocado Y cuando Usted escucha Tocado Uno ya se imagina O hace Imagina La persona Que le hizo Una cosa indebida No Nosotros no hacemos eso Ya Cuando te puede tocar La persona Cuando te saluda Ándote la mano Automáticamente Te está tocando O no Te está tocando Ya Y eso es pecado O no es pecado No es pecado En la Biblia Dice que Los antiguos Pablo habla Que hay que saludarse Con ósculo santo ¿Qué cosa es Ósculo santo? Con un beso En la cara Imagínense Si nosotros Haríamos eso acá Había una perversión ¿Sí o no? Porque no somos Como niños En la malicia Ya Acá Usted Se puede saludar Con ósculo santo Alguien viene Y se queja Yo no voy a hacer caso Porque está en la Biblia Sería loco yo Para no creer En la Biblia Pero pastor Me dio un beso Aleluya Me dio un beso Y para qué te acercas Que te dio un beso Y si te da un beso Yo tengo que decirle al doctor ¿Por qué le has besado? Porque la Biblia dice Que hay que saludarse Con ósculo santo Y yo no puedo Contradecir la palabra Sería un loco ¿Qué clase de pastor Quiere que tenga usted? Quiere que tenga un pastor Que tenga sabiduría De lo alto ¿Ya? Que juzgue con justo juicio Lo que es pecado Es pecado Y está en la Biblia ¿Ya? Y el pecado Se juzga Con misericordia Y con verdad Y el pecado Se aparte de su pecado Que vean Así de sencillo Ya entonces Este La persona Comienza a divulgar Por ahí Como si hubiera Una cosa terrible Nada No había nada Pero después Después me di cuenta Que la persona Estaba Mal de la mente Y eso hay Cuando la persona Comienza a pensar mal En un dirigente Te da cuidado Te vuelves loco En San Magal Hablé la vez pasada De una mujer Que estaba pidiendo Este Plata A los visitantes Y yo lo hablé Y me denunció Por difamación Y su mamá Le apoyó Había venido De otra iglesia De los nazarenos Ahorita Los dos Las dos personas Están locas Dios permite eso Que el diablo Le ponga locura Las dos están locas Lamentablemente Que vean Entonces Hay que tener cuidado Porque acá estamos Sirviendo A un Dios vivo Horrenda cosa Es caer En el Dios Vivo Y Él es el que va a dar El pago A cada uno La Biblia dice No juzgues Nada Antes de tiempo Por qué no juzgamos Porque no somos jueces Los jueces Que Dios ha puesto Pueden juzgar Pero también A los jueces Le dice Juzga Con justo juicio Ya No juzga Con justo juicio Isaías capítulo 10 Allí habla Que Dios Va a llamar A la autoridad A dar cuenta a Dios Y la autoridad No va a querer ¿Por qué no va a querer? Porque está presentándose Ante Dios ¿Ya? Y le va a decir A los heros Caer Nosotros Desaparecen Los reyes Los gobernantes Desaparecen No queremos Presentarnos Al Dios Todopoderoso Pero se van a presentar Lamentablemente Y ahí Dios Le va a decir ¿Dónde quedó Tu gloria? Porque la autoridad Le roba la gloria A Dios ¿Ya? Usted no le roba La gloria a Dios Usted no es nadie Para que reciba gloria Ni en el día De su cumpleaños Ni en 28 de julio Ni en navidad Nada ¿Ya? La gloria Es solamente Para Dios No es para el hombre El diablo Le robó la gloria Imagínense Por eso es diablo El diablo No era diablo El diablo Era un ángel Pero le robó La gloria A Dios Y se quedó Como ángel Ahora no es un ángel Ahora es un Dragón Serpiente Antigua Diablo Y Satanás Es lo mismo Es como usted Se llama José Alberto O Abán Sandoval Es usted La misma persona Pero tiene Cuatro nombres El diablo También Tiene cuatro nombres Diablo Dragón Serpiente Antigua Y Satanás Esos son los cuatro Nombres del diablo Ya no es que sea uno Diferente al otro El mismo diablo Ahora aparte del diablo Vienen los demonios Ya es su nombre Y los demonios Atacan Atacan Cuando entra el demonio La persona se enferma ¿Y por qué le entra el demonio? Porque se descuidó De las cosas de Dios Ya es su nombre Dios venía Carbado Carbado Vamos a poner de pie Aleluya En mi soledad Señor Te busqué En mi soledad Señor Te llamé Pero mi Jesús Su mano Me dio Pero mi Jesús Su mano Me extendió Amén Vamos a orar Levante su mano Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Glorioso Dios Y para celestial Dios todo esperoso Te damos gracias En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria Gloria a Dios Te daba tu bendición Señor Ayúdanos Señor A entender y comprender Sabido el lugar En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Aleluya Yo quiero hacer una oración De reconciliación Los que vienen Primera vez Quieren reconciliarse Con Dios Quieren pasar De las tinieblas A la luz De la potestad De Satanás La fe en Jesucristo Yo quiero orar Por esas personas Y el que quiera Reconciliarse También Levante su mano Levante su mano Gloria al Señor Reconciliados Con Dios Amén Si a tus ojos Diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso Te doy gracias En esta hora He oído tu palabra Y tu palabra Es verdad Te suplico Que libres mi alma Señor Jesucristo Yo te confieso Con mis labios Que tú eres el Señor Y creo En mi corazón Que Dios pare Que ha libertado De los muertos Señor Jesús Que es mi nombre Que he descrito En el libro de la vida Y me vestimenta Este blanco Y resplandeciente Para el día De tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Amén Y un gran aplauso Para el Señor Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Libre 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 Me hizo el Señor Para alabarle Para adorarle Libre Me hizo el Señor Libre Libre Hizo el Señor Para alabarle Para adorarle Libre Me hizo el Señor Amén Tomen asiento Siéntese Glor al Señor Aleluya Siéntese Siéntese Glor al Señor Ahora vamos a hablar De ofrendas Si es que usted Quiere ofrendar Lo hace De todo corazón Alegre y contento El que no puede No se preocupe Depende si puede Pero no siente ofrendar Tampoco se preocupe Pastor Pero estoy enfermo La ofrenda No es para pagar milagro El milagro No se paga Por si acaso Para que no se había Obligado a ofrendar Para que Dios te sane Dios te sana Gratuitamente Cuando usted Ofrenda O diezma La obra de Dios Para que la obra de Dios Crezca Y usted le está Dando a Dios La ofrenda Es para Dios Ya Con la ofrenda Se hace estos locales Estos locales Son de Dios No es del pastor Nosotros somos Administradores Amén Que administramos La obra de Dios Adora Señor Que el diablo Te va a decir Ah el pastor Pide ofrendas Si El pastor Pide ofrendas Para Dios Aleluya Y después No vas a ver Ese que te dijo Así A ver que le pasó A veces cree Que se queda Tranquilo ¿No? Cuanto ya se ha vuelto Por hablar De las ofrendas Si las ofrendas Son de Dios El que habla Mal de las ofrendas Las ofrendas Son de Dios El pastor Las pide Obedeciendo La palabra de Dios Si el pastor No pide ofrendas Para que no llegan Nada Entonces no sirve Para Dios Hace la obra de Dios Indolentemente Pero pastor Venda comida Que la vende El diablo Pero aquí nosotros Somos verdaderos Cristianos En la verdadera Iglesia de Cristo No se vende comida ¿Ya? En la verdadera Iglesia de Cristo No se vende Comida En las falsas Si Y de eso hay cantidad ¿Ya? En la iglesia Pide ofertar cosecha Ni aquí En la sede Ni en ningún Otro lugar Se come Dentro de la iglesia Ni se vende Comida Pablo dice El que El que Tiene hambre Coma En su casa Aquí no se come Ni se vende Comida Para la ofrenda ¿No? La ofrenda Se habla Se pide Porque la vida Dice Traer diez O si Ofrenda Si yo hago Lo que la vida Dice Yo lo que la vida Dice Que no le gusta A usted Yo que culpa Tengo Que a usted No le guste Yo quiero salvarme Si usted no quiere Salvarse Cosas suyas Así de sencillo Que me ve O reprende Cree que yo estoy mal Siga pensando Que estoy mal Y un día Se va a dar cuenta Si estoy mal ¿Ya? Un día Se va a dar cuenta Si estoy mal O bien Aleluya Que me ve ¿Qué quisiera Ofrendar Con Si